Si me miran bien, si me miran mal, si me aceptan, si me rechazan, que me voy a preocupar Si yo tengo a mi papá, si me miran bien, si me miran mal, si me aceptan, si me rechazan De que me voy a preocupar, si no tengo a mi papá, si me va bien, si me va mal, si se abre una puerta, si se cierra De que me voy a preocupar, si no tengo a mi papá, de que me voy a preocupar, si no tengo a mi papá De que me voy a preocupar, si no tengo a mi papá, de que me voy a preocupar, si me miran bien, si me miran mal, si me aceptan, si me rechazan De que me voy a preocupar, si no tengo a mi papá De que me voy a preocupar, si me – me e Wang a mi papá, si me rechazan De que me voy a preocupar, si mefriede la puerta, si no tengo a mi papá, si me mueran mal, si no tanto, si me augdale tu compróm, si no tengo a mi papá, si no tengo a mi papá De que me voy a preocupar, si me sigan que yo que te ayuno, regresé a mi papá, si me si miniman mal, si el mio papá